Hola compañeros, continuando con este tercer vídeo, pues continuamos hablando sobre los sistemas procesales, ok? Y aquí les vamos a explicar o vamos a hablar sobre el sistema mixto, ok? Recuerden que ya anteriormente en los otros dos vídeos ya habíamos explicado en qué consiste el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Al sistema mixto también se le conoce o se le puede llamar como sistema tradicional, el cual surge en el siglo XIX como consecuencia de la revolución francesa en donde se exigían el reconocimiento de los derechos del ciudadano y entre esos derechos pues era considerar al acusado como una persona y que se le reconocieran todos sus derechos, ok? El sistema mixto cuenta con los elementos característicos tanto como del sistema acusatorio como del sistema inquisitivo. Recordemos que anteriormente ya habíamos explicado que el sistema mixto es una combinación del sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. En un inicio el sistema mixto contó con más características del sistema acusatorio, pero con el paso del tiempo esto fue cambiando y fue adquiriendo más características del sistema inquisitivo, ok? Las características del sistema mixto pertenecientes al sistema inquisitivo. La primera es la siguiente, que es de carácter escrito más que nada por la desconfianza que se tenía a los jueces en aquel entonces y para así de esta manera poder también evitar conmover con el uso de la elocuencia. La elocuencia se refiere más que nada a aquella facultad que tiene una persona de poder hablar bien con fluidez y así de esta manera efectiva poder convencer a la persona que escucha, ok? Recordemos que en el sistema acusatorio se hacía un debate entre el ofendido y el acusado donde ambos defendían sus posturas, ok? Entonces muchas veces las personas tenían la facultad de poder hablar bien, de convencer a las personas y así de esta manera pues poder conmoverlos o convencerlos, ok? Entonces para tratar de evitar esto es que se pasó a hacer de manera escrita y no de manera oral, ok? La siguiente característica es reservado. ¿Por qué reservado? Porque la investigación debe de ser de manera reservada ya que esta es elaborada por el estado quien es quien acusa y no una y no una persona, ok? Entonces es reservada porque la investigación se hace de manera privada y no de manera pública, ok? La siguiente característica es que es acusatorio y esta característica la toma como del sistema acusatorio como del sistema inquisitivo, ok? Recordemos que en el sistema acusatorio cualquier persona podía acudir a solicitar justicia y reclamar de otro lo que éste creía que le correspondía. Entonces una persona era quien acusaba y otra era quien resolvía, ok? Recuerden que quien resolvía era el pueblo basándose en los consejos de los ancianos que eran los sabios. En cambio en el sistema inquisitivo quien acusaba era la religión o el estado por considerar al ofendido a Dios o a la iglesia, ok? Y era también la iglesia quien resolvía el asunto o quien juzgaba. Pero aquí en este sistema mixto la característica de acusatoria se deposita en el estado a través del ministerio público quien es quien acusa a la víctima pero quien resuelve es otra persona. En este caso quien resuelve pues es el juez, ok? Otras características también del sistema mixto o caracteres procesales es la publicidad, la concentración o la inmediación que estas características pertenecen al sistema acusatorio pero con el paso del tiempo estas características se fueron distorsionando y cada vez tuvo mayores características con elementos del sistema inquisitorio, ok? Si bien es cierto el sistema mixto en la ley decía que era público, no? Pero no en la práctica no era público ya que realmente era imposible poder presenciar una diligencia sin ser parte procesal, no? Y lo importante no era poder observar una diligencia sino que lo importante es poder observar todo el desarrollo del proceso en el cual el juez se basa para poder dar una sentencia, no? Entonces todo esto no se podría conocer, no? Imagínense si no podíamos conocer una diligencia que era muy difícil poder acceder pues mucho menos conocer todas las diligencias que conformaban el proceso lo que hacía que realmente no fuera público sino de cierta manera privado y provocaba que esto fuera un proceso pues muy largo, no se diera la concentración ni la continuidad, ok? La siguiente característica se supone que debería de ser, debería de ser la inmediación pero tampoco se daba la inmediación ya que la inmediación por parte del juez no se daba ya que sus auxiliares eran quienes desahogaban las diligencias y no y no el juez, no? Recordemos que en el sistema acusatorio cuando se hacía el debate entre la víctima y acusado se hacía bajo la supervisión de un magistrado el cual servía como como mediador o como inmediación pero pues en este sistema mixto el juez nunca es por lo general nunca estaba presente y quienes desarrollaban las diligencias eran sus auxiliares y por lo tanto no había o no existía una inmediación por parte del juez. La siguiente característica del sistema mixto es la contradicción pero tampoco había o no se daba lo que era la contradicción, contradicción aunque estuviera establecido. ¿Por qué? Porque la prueba siempre se formaba a cargo del ministerio público el cual actuaba como actualidad pero sin la presencia ni actividad de la defensa. Entonces no había una contraparte y la siguiente característica del sistema mixto es la inmediación de la prueba. Esto quiere decir que si un testigo ofendido o imputado daba su primera declaración y posteriormente se retractaba y después ya no podía comprobar después de que se retractó entonces lo que tenía valor era únicamente su su declaración primaria. Por ejemplo supongamos que a una persona la detienen pero esta persona no traía nada y los policías le echan le echan droga ¿no? Entonces lo obligan a declarar que la droga era de él. Entonces en el proceso primero declara eso que le habían dicho más que nada por miedo, por temor declara que la droga era de él pero posteriormente decide retractarse de eso y dice que la droga no era de él y que los policías se la se la echaron pero si él no puede comprobar esta segunda declaración aunque sea cierto lo que dice pues no va a tener ningún valor y lo que va a tener valor va a ser su primera declaración donde él mismo se declara culpable. La siguiente característica es la oralidad que si bien es cierto las pruebas se desahogaban de manera oral o verbalmente esto no quiere decir que sea oral no es a lo que se refiere la oralidad ¿ok? Entonces el procedimiento penal mixto fue lo mejor que surgió durante el siglo XIX porque se venía de una época inhumana de abusos y castigos excesivos que indignaban a las personas ¿no? Recordemos los procedimientos que se cometían en el sistema inquisitorial o durante la edad medieval ¿no? Que se imponían todos estos castigos pues que más que nada eran una una tortura para el para el acusado ¿no? Entonces este sistema mixto en un principio estaba funcionando pero con el paso del tiempo se fue distorsionando y si bien es cierto no era lo que se esperaba pero si fue un gran cambio de todos los castigos que se daban en la santa inquisición por ejemplo a estos procedimientos mixtos entonces pues si fue un cambio relevante e importante gracias